Vamos a bailar el mediometro, ándale mi mediometro, póngale sabor papá, para que el tequilado más que la iguana con el famoso mediometro, que baila el mediometro, es el mero 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 cumbia mero sonidero, como dice el patito Juan mi mediometro, obedece a tu mamá, obedece a tu papá, puro movimiento. Como dice el patito Juan mi mediometro, obedece a tu mamá, obedece a tu papá, a mediometro. ¡Suscríbete al canal! Todos levantamos las manos haciendo palmas, palmas. 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 Vamos a poner el sabor, mi medio metro, como tú sabes, déjase el sabor Déjase el sabor El paso del mini chavito, mi medio metro, mini chavito Déjase el sabor Vamos a bailar, vamos a bailarlo Déjase el sabor Vamos a bailar, vamos a bailarlo Déjase el sabor La recua, la recua medio metro La recua medio metro Ah, medio metro Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Déjase el sabor, mi medio metro Despeinela, despeinela Y sienta creñuda, mejor peinela Óbale el sabor, mi medio metro Déjase el sabor Vamos a bailar, vamos a bailarlo Vamos a bailar, vamos a bailarlo Vamos a bailar, vamos a bailarlo Estás escuchando puras mezclas Mamalonas en vivo con DJ Boy DJ Boy, el original Música 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 El DJ está tocando, tocando, tocando El DJ está 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 tocando El DJ está tocando, 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 tocando El DJ está tocando El DJ está tocando, 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 tocando Un saludo Este es el DJ está tocando, tocando 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 El DJ está tocando, 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 tocando, tocando, tocando El DJ está tocando, tocando El DJ está tocando, tocando El DJ está tocando, 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 tocando El DJ está tocando, tocando El DJ está tocando, 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 tocando El DJ está tocando, 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 tocando El DJ está tocando, tocando El DJ está tocando, 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 tocando El DJ está tocando, 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 tocando El DJ está tocando, 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 tofil, tocando Cung, 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 cung ya Cung, 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 cung ya Cung, 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 cung ya Cung, cung, cung ya Cung, cung, cung ya 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 Cung, cung, cung ya Cung, 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 cung ya 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 Cung, cung ya Cung, cung, cung ya Cung, cung ya Cung, cung ya Cung, cung, cung ya Cung, cung ya Cung, cung, cung ya 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 Cung, 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 cung ya Cung, cung, cung ya ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí, aquí Y en todos lados se escucha DJ Boy El más perrón de Houston 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 Yo soy el Cam Yo soy el Cam Cam, Cam, Cam Hoy nomás Yo soy el ram 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 Yo soy el ram